Nos encontramos aquí en Florida y Soldado Caballero, Florida 1805. Esta es la casa del presunto violador, nos referimos a Mario Tolosa, este vicepresidente de un club de fútbol conocido como La Florida, un club que no tiene espacio físico, por eso era muy complicado poder localizar este lugar. Lo que hacía este club era tener los servicios de una escuela, la escuela número 34, que también pertenece aquí a Loma Hermosa, a muy pocas cuadras de donde nosotros estamos aquí trabajando. Un episodio que se remonta al año 2010, donde este hombre Mario Tolosa está acusado de haber violado a un nene de 6 años, un chiquito que lamentablemente tuvo que ser víctima de este episodio, el cual fue denunciado por su abuela Elena, que vivía hasta hace dos años atrás y fue la persona que lo crió durante mucho tiempo. Y a partir de este hecho que se conoció, comenzó una serie de situaciones que terminaron siendo irregulares. A tal punto que en los últimos días se conoció este fallo polémico de dos jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense que le bajaron la pena a un violador, justamente dejándole en libertad. ¿Qué les parece si escuchamos la palabra de Adriana, la tía de este nene que hoy tiene 11 años? Mi mamá. Tenía 4 meses cuando quedó en manos de mi mamá y ahora está en manos de mi sobrina porque mi mamá falleció hace dos años de cáncer. ¿Quién abusa es esa persona? El que abusa es Mario Tolosa. ¿Cómo fue eso? Contanos. Mario Tolosa lo retira de casa, de la casa de mi mamá, para llevarlo a jugar a la pelota. Todos los días durante un tiempo. Nosotros empezamos a sentir rumores y el nene en casa hace un comentario fuera de lugar porque tenía 6 años, ¿te imaginás? Con un primito. Nosotros los escuchamos, entonces empezamos a prestar atención. Entonces mi mamá empezamos, yo vine hasta acá a buscar al señor para conocerlo y cuando el señor se presenta el mismo día en la puerta de casa diciendo Gusti, ¿qué pasó? Que todos los vecinos están hablando. El señor dice, mi sobrino se hace encima, se orina encima. Como que el señor lo estaba amenazando y nosotros estábamos sabiendo que él le daba dos pesos para que el nene le hiciera cosas. Innombrables, ¿no? Sí, sí, claro. Supuestamente. Bueno, él se lo llevaba todos los días o tres veces por semana a jugar a la pelota. La justicia habla de que el nene tendría... Disculpamos que estaba con esta pregunta y la aborrecemos totalmente, pero debemos decirla porque está... Que el nene tendría algún tipo de inclinación homosexual. Son mentiras. Son mentiras. Yo te lo puedo decir. Yo lo crié con mi mamá al nene, estoy a dos cuadras de la casa de mi mamá. Siempre. Yo lo ayudé a criar al nene, mi sobrina que no quiere salir en cámara, pero ella es la tutora ahora. Te puedo decir, el nene sí, tiene cosas. Como cualquier criatura. Es terrible. Se da besura, le gusta la calle, le gusta andar de acá para allá, porque el que me está escuchando va a decir esto, no dice la verdad, pero es así. Pero jamás tuvo iniciaciones. ¿Cómo vive hoy? Él vive con mi sobrina y con el marido y con mi mamá.